Música De 15 propuestas salieron 3 Rafael Willy Martínez de básquetbol José Luis Valencia de Magrebor de básquetbol Felipe Cuevas de Lozano de natación que son los que salieron por voto directo que van a estar dentro de nuestro recinto oficial Salón de la Fama Carlos Andrés Básquez Castro A petición de la asociación de periodistas nos solicitaron al consejo y a una servidora que tomáramos en cuenta a los mejores cronistas todos son mejores obviamente pero hay cronistas que tienen 30, 40, 50 años de historia dentro de cronistas deportivos yo creo que es justo que se les tome en cuenta el Salón de la Fama para que tomen parte junto con los deportistas y pues es muy grato decirles que el señor Jesús Durán Santeliz es uno de los entronizados por voto directo por el consejo del comité elector el señor Domingo Ido Quiroga que fue cronista de Radio Cananea que desafortunadamente ya falleció y el señor Carlos Andrés Básquez Castro cronista de Cruz Naranjero de Hermosillo pues que he sabido de ustedes lleva el nombre del Salón de la Fama yo quiero decirles que esta decisión es una decisión histórica porque nunca se había visto que el Salón de la Fama reconociera a los grandes cronistas que pues si los cronistas no hubiera la información de los grandes deportistas así que he venido a México porque creo que es el momento de la Fama el Salón de la Fama